Hola muchachas, en esta ocasión les voy a preparar un desayuno bien saludable, bien fácil, bien fácil de prepararlo. Vamos a comenzar con algo bien, bien simple. Bueno, vamos a comenzar a ponerle 300 mililitros de agua. Le voy a poner una media taza de hielo. Aquí tengo un poquito de manteada de chocolate. Le voy a poner dos cucharitas. Y le voy a poner un probiótico. Esto es para que me ayude a limpiar toda mi pancita y todo. Y le voy a agregar, no necesita, pero a mí me gusta ponerle un poco más de sabor. Le voy a agregar un plátano. Y lo voy a poner a moler. Así le estoy dando a mi cuerpo todo, todo lo que necesita y hasta más. Y ahora sí, miren esa textura que tiene. O sea, está bien espesito, bien rico. Y ahora sí, amigas, provecho. Provecho y bendiciones. ¡Vamos a comer! ¡Oh, vamos a comer! ¡Mmm! 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 ¡ earlier! ¡Me ha Tri проyrido!